El Día Mundial del Libro fue declarado en 1996 por la UNESCO y desde 1997 la actividad se ha celebrado en la Biblioteca Pública de San Antonio ininterrumpidamente. Pero a diferencia de años anteriores, en esta oportunidad se centró la actividad con niños, según explicó la directora de la Biblioteca, Julia Jiménez. La convocatoria ha sido bastante buena porque hemos tenido alrededor de 200 niños y tú, como ves, las condiciones de la biblioteca no son las óptimas, pero sí han venido muchos niños y le hemos hablado un poco lo que significa el cumpleaños del libro en forma sencilla y hablándole un poco también de por qué se celebra y esta vez hemos contado con la presencia de un cuentacuento que también los ha llevado por los caminos de la imaginación. Manifestó que de esta forma se aprende a conocer los libros desde más pequeños para que puedan trabajar con ellos a medida que crezcan. Yo creo que los niños son, como dice una frase cliché, el futuro del mañana y en el caso de los libros también. Nosotros, es cuando ellos están más propensos o son semilla más fértil para el conocimiento y los libros son, tenemos que entender que los libros no son solamente, no solamente no aportan conocimiento y cultura, sino que también entretención y nos ayudan a potenciar muchas cualidades nuestras, como el asombro, el interés por las cosas que yo creo que sí son importantes. Durante la jornada los niños se divirtieron y jugaron aprendiendo como una forma de incentivarles por la lectura.